¿Quieren conocer mi vida? Todo está aquí en algún lado. Por fin ahora tengo un maquillaje completo. Nuevo Maybelline Express Makeup 3 en 1. Una práctica barra que hace tres cosas rápidamente. Se desliza suavemente como líquido, cubre imperfecciones y te da un fino acabado en polvo. Maybelline Express Makeup 3 en 1. El maquillaje número uno en Estados Unidos.